No Desconfío Ni de aquel que siempre mintió Doy Lo que es mío Todo es un regalo de Dios He crecido Lleno de amor Bendecido Vengo a ofrecer Mi corazón Porque sé Lo que doy Doy lo que sé Lo que doy Doy lo que sé Lo que doy Doy lo que sé Lo que doy Lo que doy Soy altruido por los que me dan de su amor No es de jodido pero me faltan un montón He crecido lleno de amor, bendecido Vengo a ofrecer mi corazón porque sé lo que doy Doy lo que sé, lo que doy Doy lo que sé, lo que doy Doy lo que sé, lo que do, lo que doy Doy lo que es mío, todo es un regalo de Dios He crecido lleno de amor, bendecido Vengo a ofrecer mi corazón, mi corazón Porque sé lo que doy 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 Sé lo que doy